Vamos a la Escuela Militar en la Comuna de Las Condes. Rodrigo Arellano, estamos contigo para ver cómo se da esta situación, dónde siguen las manifestaciones y también la presencia, una alta presencia de funcionarios del Ejército. Rodrigo. Sí, Iván, mira, ellos retomaron su posición afuera de la Escuela Militar, los efectivos militares. El tema es que tenemos que contar acá todo como ha ido pasando. Nosotros estamos acá para eso. Nos comentaron que la marcha de la que yo te hablé masiva llegó hasta la estación Banquehue. Ahí sí fueron controlados los efectivos militares, sí hubo lanzamiento de gases lacrimógenos, tal como ocurrió en Suecia con Andrés Bello. Bueno, toda esa gente ya ha vuelto hacia la zona poniente de la capital y son los que están ahora justamente ocupando las calzadas. Esa es la situación, los han dejado ocupar las dos vías en este sector de la avenida Poquindo, pero hay un dato que tenemos que dar, Pati, Iván, el autocuidado. De verdad, en este momento acá la avenida está disponible. Si tú vienes en tu auto y puedes pasar, como lo han hecho algunos y te dejan pasar, no hay problema. Pero llamamos a la precaución porque acá la avenida la dan por abierta, no hay control de tránsito de efectivos militares. Eso para que lo tengan claro. Es la misma gente la cual o abre o no abre el paso. Todo tiene que ver con la conversación de la gente. Te estoy contando lo que estoy viendo. Entonces, a tener cuidado con ese detalle, porque en este momento no hay control de tránsito. Así que el autocuidado es primordial. Acá la gente en este momento se está manifestando, pero a tener cuidado con esos detalles. Llegaron estos efectivos que estaban en la estación Manquehue de vuelta, acá en dos camiones. Y por ahora hay posiciones, la gente está en la calle manifestándose y los efectivos militares también están dándole la espalda a la escuela militar, esperando que me parece que avance el tiempo. Eso es lo que te podemos contar por ahora. En cuanto a transporte, ya no vemos, Bucerret. Sí hay gente ofreciendo su auto para poder bajar a algunos trabajadores que están esperando desplazarse. Un dato de acuerdo a lo que tú has podido reportear ahí, a medida que avanza la marcha, ella tiene estipulado mantenerse ahí en la escuela militar, van a seguir subiendo, porque en el fondo, ahí vemos por ejemplo en imagen tanquetas que van justamente acompañando este caminar de los manifestantes por Avenida Poquindo. Estamos ya, están arribando justamente al sector de escuela militar, en pocas cuadras más arriba se van a tomar con la Pumanque y ahí una difurcación en el fondo que o toman Las Condes o siguen a Avenida Poquindo. Uno pregunta hacia el final, ¿esto se va a detener en escuela militar o pretenden quizás continuar hacia el sector oriente de la capital por Avenida Las Condes o Avenida Poquindo? Sí, mira, lo que nosotros podemos comentar ahora es que básicamente se ha redoblado los efectivos que han llegado a este sector, pero que ya no están interrumpiendo el tránsito. Nosotros, la vista que tenemos acá es que han dejado que la gente vuelva a tomar una posición de frente a la escuela militar, que se puedan ubicar libremente en la calzada. Acá tenemos la gente que se mantuvo en este sector, los que volvieron de la Pumanque, pero, como te lo decía, me parece que hubo alguna instrucción para replegarse, para ir hacia adentro de la escuela militar. Si esto está planificado, si esto ya está normado, la verdad es que como han ido sucediendo las cosas, yo no tendría la claridad. De lo que sí han habido instrucciones, ha habido cambios en lo que se le ha dicho a los efectivos, y por lo menos han permitido que la gente se concentre en este sector en la escuela militar. Claro, Rodrigo, lo que ha sido también la tónica en otras manifestaciones, donde finalmente se va haciendo un círculo donde los manifestantes están ahí, como vemos, muy pacíficamente, tranquilamente, con Cacerola, mostrando lo que es el descontento, la mirada, como también se ha dado en otros lugares, sin un ápice de violencia o de desórdenes, pero, obviamente, en un estado de emergencia, como es inevitable, con la presencia de funcionarios del Ejército. Y justamente en este lugar está al ladito, al ladito de Estación Escuela Militar, y también al lado, enfrente de los manifestantes, la imagen que nos compartes a esta hora de la Escuela Militar, donde justamente se está desarrollando esta manifestación. Y como tú nos comentabas, se han ido replegando funcionarios del Ejército para, en este sector ya de la vereda, de lo que es Apoquindo, con el paso nivel que conecta ya lo que sería Américo Vespucio, están justamente manifestándose en la comuna de Las Honduras. Sí, justamente, mira, y acá lo que mostramos nosotros en vivo a través de nuestra transmisión fue que en un momento se interrumpió el tránsito acá en la Escuela Militar. Dejaron que avanzara un gran número y lo contuvieron en el sector de Manquehue. De ahí, la instrucción que nos dieron acá los encargados del operativo fue que acá no había corte de tránsito, que simplemente había precaución, que estaban evitando que la gente se concentrara en este fronte de la Escuela Militar. Esa instrucción cambió y de ahí el acceso fue controlado, pero se permitió que por lo menos taxis, algunos buses red y los autos particulares circularan. Gracias. Gracias. Gracias.